¿Ven esa pantalla? Buenísimo. Se hizo rogar. Bueno, miren, este es un párrafo del texto, del principio del texto. Venía, como leímos antes, hablaba de esa población originaria. Y después el texto plantea lo siguiente. Dice, el número de indígenas disminuyó a partir de la conquista. Muchos de ellos murieron por enfermedades, por las duras condiciones de los trabajos que estaban obligados a realizar y por las luchas de resistencia frente a los españoles. La colonización produjo el ingreso de nuevos pobladores españoles y el mestizaje. Es decir, la mezcla de estos españoles con los indígenas. Lo que vamos a ver ahora en una entrevista a dos nenas, dos chicas de sexto grado, Antonella y Paola. ¿Cómo interpretan las dos esta idea de mestizaje? Es un concepto histórico específico, ¿no? Y fíjense cómo se trata un concepto histórico específico. Los autores del texto, preocupados, ¿no? Por la comprensión del lector, agregan una aclaración, ¿no? Entonces dice, la colonización produjo el ingreso de nuevos pobladores y el mestizaje. Es decir, la mezcla de estos españoles con los indígenas. Vamos a ver qué dicen las chicas. Paola dice, que llegaron nuevos españoles y entonces ahí se mezclaron los españoles con los indígenas. La entrevistadora le dice, ¿qué quiere decir que se mezclaron, Paola? ¿Qué te imaginas? Paola dice, que vivían, suponete como en un país. Era un territorio, pero suponete un país. Y que vivían todos como una mezcla de razas. Ajá, dice la entrevistadora. Que vivían en el mismo lugar. ¿Eso quiere decir mestizaje? Sí, dice Paola. Fíjense que acá esta aclaración anterior de Paola, ¿no? Dice, suponete como un país, un territorio, pero suponete un país. Tiene que ver con que ella sabía que en ese momento no existía la Argentina, pero era la forma más fácil de decirlo. Suponete un país, y para ella el mestizaje es esta mezcla de esas razas en un mismo territorio. Antonella, la entrevistadora, entonces le dice a la compañera, en una entrevista de parejas, Antonella, ¿estás de acuerdo? No, dice Antonella. A ver, ¿qué pensás? Le dice la entrevistadora. Y Antonella dice, no. Yo pienso como si ellos, capaz que ellos tenían un hijo, y tenían una mezcla de un español con un indígena, con una indígena, que era una mezcla así. Paola se ríe, como diciendo lo que piensa mi compañera, ¿no? Entonces la entrevistadora le dice, ¿qué pensás, Paola? Y Paola dice, no, para mí era que los españoles y los indígenas eran como en un país, y vivían todos en ese mismo país. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre dos nenas que interactúan con el mismo texto, y las interpretaciones que construyen, en función de si saben o no saben, la especificidad de ese concepto histórico, ¿sí? El mismo mestizaje en este texto y en este contexto es la mezcla, además, como dice Antonella, de un español con una indígena, ¿sí? Era una mezcla, sí. Para Paola, que desconoce este proceso histórico, este concepto, esa interpretación de su compañera le resulta medio estrambótica, y ella dice, no, para mí que era que viví todos en el mismo país, que es una interpretación que no es errónea, porque además vivían juntos en un mismo territorio, ¿no? Pero la disponibilidad o no de ese concepto cambia el modo de interpretar el texto. Un agregadito, Ali, ¿puedo? Claro. No, porque eso muestra claramente el aporte del lector en la construcción del acto de lectura, en este caso con un concepto bien específico. O sea, los significados no están nunca en el texto, sino que son producto de la interacción entre el lector y lo que dice el texto, y es por eso que el texto no le dice lo mismo a dos lectores, y por eso, volviendo a lo que decía al principio, es fundamental poner en juego la forma en que los chicos se están interpretando para poder discutirlas, ¿no? Completamente. Perdón por la interrupción. Ay, no, 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 por supuesto. Veamos qué le dice a Sergio el texto, ¿no? Le dice, entre comillas, ya que no nos estamos viendo en este momento, las agregó. Sergio dice, el mestizaje es cuando se juntaban los indígenas con los españoles, eran mitad y mitad. ¿Qué quiere decirle, dice la entrevistadora, que se juntaban mitad y mitad? Sergio dice que tenían un hijo, y el hijo era mitad de una raza y mitad de la otra. Ajá, dice la entrevistadora. ¿Y cómo lo llaman? ¿Cómo se lo llamaba ese hijo? Sergio dice, mestizo. Mestizo, bien, dice la entrevistadora. Y luego le pregunta, ¿el texto te explica lo que es el mestizaje? Sergio relee. Y dice, sí. Y lee, produjo el ingreso de nuevos pobladores españoles y el mestizaje. Es decir, la mezcla de esos españoles con los indígenas. ¿Se lo explica? Le dice la entrevistadora. Y Sergio dice, sí. Porque explica que se juntaron los españoles con los indígenas y entonces tuvieron esos hijos. Como vemos en este caso, para Sergio, que al igual que Antonella conocía este concepto histórico específico, el texto le decía que el mestizaje era ese hijo que había nacido de esa mezcla que era así. Como bien decía Delia recién, el significado, en el texto hay un significado potencial, pero ese texto depende, ese significado para actualizarse depende de un lector que le dé sentido. Y el lector no tiene otra que darle sentido desde sus propios conocimientos y desconocimientos de lo que el texto trata y entonces el significado construido se modifica. ¿Sí? No están extrayendo un significado que está en el texto. Están construyendo un significado. Y ahí, como dice Guzmán, el lector contribuye tanto a la construcción del significado como al autor. ¡Gracias!